Pero vecina, ¿y por qué usted tira la basura en frente de mi casa? Porque yo no pienso botarla, así que pague para que bote la basura suya y la mía también. No, 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 espere, si usted tiene que pagar para que le bote en su basura, porque yo pago para que me bote en la mía, pero no la suya también. Bueno, ahora esa basura está en frente de su casa, vecina, a mí no me molesta porque en mi casa no está. Llévese su basura, así mismo como usted la trajo, porque es suya. ¿Qué no, vecina? No voy a pagar para eso, usted paga todos los días para que le bote la basura. Así que ahora está en frente de su casa y a usted qué le va a dar vergüenza, que pase alguien por ahí y ve esa basura ahí. No, pero eso es increíble como es usted y que vecina de uno, llévese su basura para su casa y pague a alguien para que se la bote. No lo voy a hacer, esa basura se va a quedar ahí, no es mía ya. No, 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 y me deja la basura entonces en frente de mi casa, para que yo lo tenga que pagarla. Siempre esa vecina hace lo mismo. Dios mío, no puedo creer lo que le hice a la vecina. No puedo dejar de pensar en su cara cuando ella vea que yo le tiré toda la basura en frente de la casa. Pero que no se sorprenda porque yo no voy a pagar. Si ella paga todos los días para que le bote la basura a ella, que bote la mía también, yo no voy a pagar para hacer eso. Y tampoco yo no voy a ir a botar la basura porque eso está muy lejos y no es verdad que yo voy a coger esa lucha, que lo haga ella. Y ella puede decir lo que ella quiera, pero ahora mi frente está limpio. La basura mía está en el frente de la casa de ella. O sea que si a ella le molesta, pues que la bote, porque yo no pienso hacerlo. Oh, pero la vecina tiene basura aquí en el frente y yo hace una hora que se la bote. ¿Vecina? ¿Vecina? Bueno, ese es más dinero para mí. Dígame vecino. ¿Recoja la basura y se la bote? No, no recoge esa basura, déjela ahí mismo donde está. ¿Pero cómo que la deja ahí? Eso está en frente de su casa. Sí, pero esa basura no es mía. Esa basura la vino a tirar Jazmín ahí para que yo pague, para que usted bote la basura. Pero no, yo se la voy a llevar al frente de su casa. ¿La vecina Jazmín? Sí. Esa nunca me ha pagado a mí para que bote la basura. Y yo a todo el mundo de Ibaros aquí se la bote, menos ella. Ay, ¿usted sabe por qué ella vino a tirar esa basura? Sí mismo, para que yo le pague a usted, para que usted se lleve la basura. Pero yo le voy a ir a tirar la basura en el frente de su casa, como ella la vino a traer. Bueno, o haga algo rápido, porque esa basura tiene un mal olor, en realidad. Yo sé que sí, pero ella cree que yo le voy a pagar la basura, pero yo se la voy a llevar ahora al frente de su casa. Además, voy a ir a eso. Bueno, esa vecina Jazmín, esta caña, ella solo para no pagarme a mí para que le coja la basura. Todo el mundo aquí en Ibaros paga, menos ella. Aquí le voy a dejar la basura a Jazmín, porque si ella quiere que le boten la basura, que haga su sacrificio como yo lo hago, que le pago al vecino para que me bote la basura. Pero si ella piensa que yo le voy a botar la basura, se equivocó. Dios mío. ¿Pero qué yo voy a hacer con esa vecina? Me trajo la basura de nuevo. Ah, pero entonces ella no coge cabeza. Yo dije que yo no voy a pagar para que la boten, que ella paga todos los días, así que lo haga ella. Y yo no me voy a quedar así. Se la voy a llevar a la puerta de su casa, porque ella debe de entender que esa basura ya no es mía, ya esa basura estaba en su casa, entonces es de ella. Se la voy a poner allá. Ahí se va a quedar esa basura, porque yo dije que no voy a pagar para botarla. Que la bote ella. Que si ella paga todos los días, ¿por qué no puede pagar para que bote en la mía también? Y ahora esta basura le pertenece a ella, porque está enfrente de su casa. En el frente de mi casa a mí no me molesta, porque ya no hay basura. Bueno, tengo que botar esta basura, para luego botarla de José. Porque ese sí paga, no como la vecina Jazmín, que nunca me ha pagado a mí para botar la basura. Yo que boto toda la basura de varios. Esta está vieja y pesa. Tengo que buscar cómo llevármela. Dejame buscar la caretilla. Le llame todo eso. Prima. Hola. Hola, prima. ¿Cómo estás? Muy bien, y ahora mejor que la veo. Oh, pero usted está comiendo bien. Ay, sí, prima. Lo mejor es que el Débora lo vende. Ay, ¿en la cafetería de Débora? ¿Quieres probarlo? No, está bien, tranquila, pero ya yo sé, así yo le compro. Ay, sí, muy bueno que ella lo hace, prima. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué la trae por aquí? Nada, estaba pasando por ahí, fui a comprar esto y dije, déjame llegar donde mi prima, que tengo mucho que no la vea. Ay, está bien, sí, yo tengo aquí un buen rato, que decidí sentarme aquí afuera, porque quiero ver si la vecina me va a traer la basura en frente de mi casa. ¿Cómo así, prima? Claro, porque ella paga todos los días a una persona para que le boten la basura, entonces yo estaba cansada de tener que hacer sacrificio para botar mi basura y se la tiré enfrente de su casa, así ella bota la mía con la de ella también. Oh, pero eso está muy bien, prima, así tú no tienes que pagar que la bote ella. Sí, porque si ella paga por la de ella y junta con la mía, pues ella hace un solo pago y cada quien queda feliz. Claro, y son vecinas, ya tienen también que ayudarla a usted también. Sí, entonces decidí sentarme aquí porque ella vino y me la trajo la basura y yo volví y se la llevé y así nos vamos a mantener, yo no quiero esa basura aquí enfrente de mi casa. Sí, mismo, que la bote ella, prima, que ella tiene dinero que paguen la bote. Claro, yo no tengo que estar cogiendo esa lucha, claro que no. Pero cuénteme, ¿cómo está su madre? Está bien, ahí en la casa ya usted sabe haciendo oficio en lo de ella. Ah, qué bueno, qué bueno. Dios mío, ¿por qué esta basura aquí? Pero yo le di el dinero a mi esposa para que bote esa basura y además esa basura huele horrible. Esa basura hay que botarla, porque ¿qué va a decir el vecindario? ¿Va a decir que uno es cochino, que uno no es higiénico? ¿Por qué es que eso no puede estar ahí? Uno no haya qué hacer con esa basura. Ya yo no soporto ver basura al frente de mi casa. Amor, ¿qué hace la basura ahí todavía al frente de la casa? Pero es que ahí no hay basura en el frente de la casa, porque yo pagué para que quitaran la basura de ahí. Pero entonces explícame por qué la basura sigue ahí. ¿Cómo así? ¿Y hay basura ahí alante? Pero claro, amor, ¿y tú sabes que esa basura está mal puesta ahí? ¿Por qué esa basura huele desagradable? No me digas que fue la vecina de nuevo que vino y trajo y puso la basura ahí. ¿La vecina? Claro, ella vino y puso la basura. Pero ¿cuál de vecina? ¿Cuál de ella? Jazmín. No, pero... Mire, escúchame. Ella vino y trajo la basura y yo fui y se la llevé a su casa y no me di cuenta que ella vino y la volvió a poner de nuevo. ¿Tú sabes por qué? Porque como nosotros pagamos la basura para que la boten, ella quiere que también volvamos a pagar la basura de ella para que nosotros la botemos. Pero ¿tú estás segura que ella que la está poniendo ahí? Claro que sí, porque ella vino a mi casa y yo la vi. Mira, hay que ponerle un estudo a ella. Oíste. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé lo que le vamos a hacer. Ven, sígueme. Ven. Prima, me está yendo muy bien en la universidad. Ay, qué bueno. Me alegro mucho. Pero los profesores me están dejando demasiadas clases. ¿De verdad? Sí. Eso sí tienen en las universidades. Imagina que son públicas. Realmente uno sale muy preparado, pero deja muchas clases. Te preparan de una forma muy difícil realmente. Ay, sí, prima. Prima, pues nada, me voy. Que quede bien, prima. Y ya se va tan rápido. Ay, sí, tengo que hacer algo. Pero muy buena la plástica y lo de la vecina y todo. Bueno. De verdad que me gustó. Está bien, entonces. Espero su visita pronto. Usted sabe que yo siempre estoy sola en la casa. Sí, paso prontamente por aquí. Ok. Pues nos vemos, prima. Nos vemos. Bueno, yo tengo un rato aquí y la vecina no ha venido a traerme la basura. Seguramente ella no va a venir y decidió ya aceptarlo. Mientras tanto, voy a prepararme un jugo porque está haciendo mucho calor. De verdad que sí. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Así mismo es. Lamentablemente, como ella no quiso llevarse su basura que vino a traerla aquí, eso que tú hiciste está bien. En esa idea, se la vamos a ir a llevar a la puerta de su casa. Eso le vamos a hacer. Y ella se merece que le hagan eso y más de ahí. Te digo por qué. Porque ella tiene que respetar la propiedad privada. Porque ella está haciendo lo que ella le dé su gana. Y la ley ella tiene que cumplirla. Vamos a echarle toda la basura al frente de su casa. Porque el relajo que ella tiene se le va a acabar. Claro. Y además ella tiene que entender que lo que a ella no le gusta que le hagan, ella no se lo puede hacer al otro. Porque como es que ella va a venir aquí a nuestra casa a tirar basura como que ella es la dueña. Eso está muy mal. Ella es dichosa que no voy yo allá y le digo tres o cuatro cosas. Ella es dichosa. Yo no voy porque yo me conozco. ¿Me entiendes? Pero vamos a ver si con esto ella no va a coger caimiento. Vamos a ver. Vamos para allá, ven. Ven. Vamos. Ven, camina, camina, ven. Pero, ¿en serio? No, pero ¿y cómo ustedes me están tirando toda esa basura en frente de mi casa? Así mismo, como tú me tiraste la basura en frente de mi casa. Pero es que no es lo mismo. Yo no te tiré toda esa cantidad de basura, vecina. Yo no puedo creer lo que usted me está haciendo. Mire, escúzame, pero te voy a decir por qué lo hice. Para que tú aprendas que lo que a ti no te gusta que te hagan, no se lo haga al otro. Eso que tú hiciste no está bien. Sí, pero es que yo tiré un poco de basura. Yo no tiré toda esa. ¿Por qué ustedes me traen toda esa basura? Bueno, lamentablemente lo sentimos. Pero eso es para que tú aprendas. Así es que ahora tú vas a tener que pagar para que te boten la basura. No, yo no voy a hacer eso. Yo no puedo creer eso que ustedes me están haciendo. De verdad que no. Y otra cosa. Usted tiene que respetar propiedad privada. ¿Oyó? Así es que agarre su basura, cómasela o haga algo. Porque lo que usted está haciendo está muy mal. No es justo. Toda esa basura yo no la llevé. Yo llevé un poco. Y mira toda la que me trajeron. Lamentablemente eso le pasa por usted ir a invadir propiedad privada. Vámonos. Dios mío, pero ahora es peor. Ahora va a tener que botar toda esa basura. Yo no sé dónde le sacaron tanta basura a esa gente. Yo no llamo la basura. Yo no llamo la basura. No llamo la basura.